El día de hoy conoceremos la amoladora de la línea FlexVol de 20 voltios. En comparación ya hicimos un vídeo exclusivo de la amoladora FlexVol de la marca D-Vol de 60 voltios. Estaremos viendo algunas de las principales características de este equipo, pero para empezar me gusta por el encendido que tiene, encendido paleta. Estaremos conociendo más de este equipo a continuación. Muy bien, la amoladora en este caso también se lo conoce como esmeril angular en diferentes partes de Latinoamérica. En Bolivia lo conocemos como amoladora, ya estábamos viendo algunas de las características. Este modelo es el modelo DSG416B, ese es el modelo del empaque. La amoladora también tiene el mismo código, solo que el código B nos dice que este equipo no incluye cargador ni batería. Desde luego vamos a encontrar el manual, que prácticamente parece una fotocopia. Vamos a estar viendo algunas de sus características. La amoladora viene así, es nueva, la estamos desempaquetando recién. Porque este equipo no trae baterías, no necesitamos hacer cargar, incluye una llave que es para poner el eje, asegurar el eje. Cuando pongamos los discos en esta posición, con esto vamos a desasegurar. En este caso, lo versátil de este equipo es que prácticamente es pequeño, es una de las ventajas que podemos encontrar. Es igual de potente, solo que es más pequeño. No se olviden que este pertenece a la línea Flexball Advantage, incluye su mango lateral. Es un equipo industrial, tal vez si le pusieran un sistema antivibración como el Makita, que es muy bueno el de Makita, tendría más puntos. Pero para el precio en el que se está vendiendo, también buscan de economizar en los accesorios, en algunas cosas. Como les decía, es de encendido paleta, es muy cómodo. Esta es una de las amoladoras que más me gusta, porque es más cómodo cuando estamos con guantes, cuando estamos trabajando. Simplemente deslizamos y aseguramos. Como les decía, este equipo tiene el código DCG416. Y cuando tengan alguna duda con el equipo original de la marca D-Wall, tranquilamente pueden escanear el QR de la parte de abajo. Y nos va a dar información sobre el equipo. Y en este caso, su guarda es muy similar al de la de 60 voltios. Podemos ajustar, acomodar, de acorde a donde vayamos a trabajar. El botón de traba de eje es esta parte de aquí. Algo que nos va a permitir deslizar y asegurar. En cuanto al eje, es similar al de la línea Flexball. Como pueden ver, ponemos los discos y aseguramos tranquilamente. Y para graduar la guarda protectora, presionamos esta parte y tranquilamente vamos a deslizar. Y en este caso estamos sacando para conocer más de cerca. Hay que revisar todos los componentes antes de empezar a ocuparlo. Y como les decía, es muy práctico su sistema. Pero para empezar, fíjense el tamaño. Es súper pequeño, súper cómodo. Como les decía, el anterior modelo, de hecho le hicimos un video también a este equipo. Este modelo es de la línea Flexball y tiene el código DCG4188. Este también pertenece a la línea Flexball. Aquí abajo dice Flexball Advantage. Y desde luego, trabaja con 60 voltios. Pueden fijarse el tamaño del motor. Es un poquito más robusto en esta parte. Y el encendido, el switch encendido es diferente. El de aquí es paleta. Este también es cómodo. Está un poco sucio porque la verdad, este equipo lo utilizo bastante en trabajos de herrería. Prácticamente para mí es la mejor herramienta inalámbrica. La mejor amoladora inalámbrica que vamos a encontrar en el mercado. Su guarda es de 4,5 porque la mayoría de discos que ocupo son de 4,5. Y desde luego incluye una guarda de 5 pulgadas. En este caso, por defecto viene una guarda directamente de 5 pulgadas o 125 milímetros. Y como les decía, la principal diferencia entre estas dos herramientas, si tienen duda, la principal diferencia es que el motor de este equipo trabaja con 20 voltios. Aquí abajo nos dice, trabaja con 20. Y nos va a dar más versatilidad en cuanto a las baterías. ¿Por qué este equipo trabaja con 60 voltios? Quiere decir que a esta herramienta, si ustedes tienen alguna herramienta de igual, o ya sea de su línea Atomic o de la línea XR, quiere decir que le va a hacer cualquier tipo de batería de 20 voltios. Prácticamente sería mucho más versátil este equipo, porque tranquilamente va a trabajar con baterías de 2 amperes, como en este caso, el del combo flexbol de taladro y atornillador. Esta batería es de 2 amperes y de 20 voltios. Por aquí nos dice, 20 voltios. Tranquilamente va a funcionar. Sin inconveniente. Ahora, esta batería de 2 amperes de 20 voltios no va a funcionar. De hecho, ni siquiera entra. ¿Por qué? Porque esta herramienta trabaja solo con la batería flexbol. Esta herramienta solo va a recibir baterías flexbol. Tenga mucho cuidado al manejar este tipo de herramienta. Estábamos haciendo la prueba para ver la guarda protectora. En este caso, como les decía, tranquilamente presionamos en esta parte y la guarda va a cambiar de posición. Aquí ya tenemos el equipo listo para trabajar. Su motor trabaja con 60 voltios y sí o sí necesitamos una batería flexbol para que trabaje. En cambio, este equipo trabaja con baterías de 2 amperes de 20 voltios. También va a ser compatible con las baterías de 5 amperes que vayan a tener. En este caso, 5 amperes de 20 voltios. Sin inconveniente. Y desde luego, también le va a ser este tipo de baterías flexbol. Lo que convierte a esta amoladora en la más versátil porque es adaptable para cualquier equipo y batería de 20 voltios. Son las que más vamos a encontrar en el mercado y desde luego las flexbol que están ganando un muy buen mercado porque para este tipo de herramientas como la sierra circular o esta amoladora, solo se utiliza batería flexbol. Y lo versátil es que estas baterías son compatibles con los equipos de 20 y de 60 voltios. Así que también va a funcionar en nuestro atornillador de impacto sin inconveniente. Eso como detalle. Y ya que estamos conociendo un poco de las diferentes amoladoras, también tenemos una amoladora de la línea Divol. Este modelo trabaja con carbones, es de 20 voltios, es el modelo más clásico que vamos a encontrar en cuanto a amoladoras. Desde luego este es el más económico en comparación de estos dos modelos. Este equipo tiene el código DCG412-AR. Y por si acaso este es un modelo anterior, es uno de los que más se utilizaba antes. He utilizado estos equipos en herrería. Por si acaso le hacen las baterías flexbol. He utilizado este equipo en herrería. Y como es de costumbre, al tener carbones, el equipo llega a calentar un poco cuando se le exige un poco más en trabajos como desbaste, en soldadura, los cordones de soldadura, cuando toca desbastar. Este equipo llega a calentar un poco cuando tenemos mucho trabajo. En comparación, este de aquí no me ha fallado nunca. No ha calentado prácticamente y he trabajado desbastando cordones de soldadura. En cortes, este equipo sí, rinde bien. Cortes de varilla, cortes de plancha. Ha rendido bien. Desde luego calienta un poco. Hay que darle su tiempo para que enfríe. Pero, es una excelente herramienta. También se las recomiendo. Si tienen la oportunidad de probar este equipo, también por el precio. De hecho, si están pensando en comprarse una amoladora inalámbrica y el precio no les alcanza para uno de estos equipos, esta es una muy buena opción. Herramienta inalámbrica. En este caso, su guarda también es de 5 pulgadas. Y desde luego tiene la calidad a la que nos tiene acostumbrado D-Wall. En este caso, su sistema es un poquito más antiguo. Tranquilamente ajustamos al nivel que nosotros vamos a necesitar. Y recién bloqueamos. Es un poco antiguo, pero el equipo funciona. Y aquí tenemos la traba de eje para poner cuando nos toque asegurar. Y desde luego también nos indica la posición de giro. Para poner los discos y el trabajo. Se puede ver que el equipo es robusto. Tiene una base de aluminio. Y el embobinado, el motor es un poquito más grande. Necesita más entrada de aire para enfriar más el motor. A diferencia de estos otros modelos. Que prácticamente el motor está aquí y no tiene ventilación. La ventilación la tiene en la parte de abajo con unos filtros especiales. Para que no entre ningún tipo de partículas. Porque sus motores trabajan con un sistema de magnetismo. En cambio, este que ya es más potente. Tiene los filtros por aquí. Filtros por abajo de ventilación y de protección. Para que no le entre ningún tipo de partículas. Su motor ya es más robusto. La base es de una mezcla de magnesio con otro metal. Se puede ver claramente el color oscuro. Ya les dije que cuando es aluminio. Tiene un color más blanco. Este por ejemplo es aluminio. La fundición de aluminio. Con otros tipos de metales. Muy bien. Ahora vamos a estar probando este. Que prácticamente estos dos equipos no... Ya hicimos un video completo de este. Vamos a estar probando esta herramienta. Y desde luego conocer un poco más de cerca este equipo. A continuación veremos las pruebas. Un detalle que nos olvidamos. Era la guarda. Les decía que este equipo tiene una guarda de 4.5 pulgadas. Es la que más utilizo por el tamaño de discos que yo tengo. Pero este combo incluye una guarda de 6 pulgadas. Tranquilamente. Para discos de 6 pulgadas. Incluso me animaría a comprarle una guarda de 7. Ya salió la nueva Flexible para discos de 7 exclusivamente. Vamos a tratar de traerlas al canal. Y en este caso. Fíjense el tamaño de la guarda. Es de 4.5. Aquí atrás podemos ver. 4.5. En cambio. Este de la línea Flexible. No repite. No trae ninguna de estas dos guardas. La guarda que trae es una de 5 pulgadas. O de 125 milímetros. Ahora vamos a las pruebas. El modelo de este equipo es DCG416. Y en particular nos dice que si utilizamos baterías Flexible aumenta la potencia en un 54%. Cuenta con un freno electrónico que detiene los discos al soltar el encendido. Muy bien. Para empezar vamos a ver el eje que tiene esta moldadora. Es de 15.7 16 milímetros. Así que le va a ser compatible con cualquier disco o accesorio que compren con el eje de 16 milímetros. Ahora para poner la guarda ya la retiré. Tiene un sistema de protección donde nosotros tenemos que hacer coincidir en las ranuras con estos topes para que el equipo funcione. Desde luego no le vayan a quitar la guarda. Como pueden ver estoy presionando en la parte de abajo para que esto entre. Y una vez que entre automáticamente presionamos y vamos a ajustar a donde nosotros nos sintamos cómodos cortando con los diferentes discos. Yo en este caso voy a ocuparlo en esa posición. Ahora colocamos el aro. Fíjense la posición. Estas ranuras tienen que coincidir con las ranuras de abajo para que no tengamos inconvenientes con nuestro equipo. Si tienen dudas este es el botón de traba de eje y ya está trabado. No gira. Automáticamente ponemos nuestro disco de corte. En este caso yo voy a utilizar un disco de corte y un disco de desbaste para ver que tal funciona el equipo. Y en este caso como es flexbolt simplemente aseguramos un poco y ya queda sujeto. Voy a utilizar una batería de 6 amperes de la línea flexbolt de la marca D-Wall para ver que tal funciona el equipo. Se lo escucha potente. Vamos a ver que tal se comporta en las pruebas. Vamos a iniciar las pruebas realizando cortes con una platina de 3 milímetros de espesor y de una pulgada de largo. En esta ocasión el equipo trabaja bien o tiene inconvenientes como pueden observar siempre la guarda que o las chispas vayan hacia abajo. Ese es el sistema de seguridad que se ocupa al utilizar las amoladoras. Prácticamente con los motores brushless este equipo tiene un sistema antivibración que no se siente mucho en la mano a la hora de realizar este tipo de corte para tener la mayor precisión. Pero desde luego si hayan logrado incorporar un mango antivibratorio esto sería mucho mejor. En cuanto a la potencia el equipo cumple. Tiene potencia suficiente. Desde luego comparado con el equipo de 60 voltios se siente un poco la diferencia. Pero este equipo es más práctico y se los recomiendo utilizar con las baterías flexbolt para que no le falte energía. Y tengan la suficiente potencia para realizar los diferentes cortes con los diferentes trabajos. En este caso realizamos cortes y el equipo funciona sin inconvenientes. Ahora vamos a cambiar de disco. Vamos a poner un disco de desbaste. Pasó la prueba de cortes sin inconvenientes. Y en este caso vamos a poner el disco de desbaste para desbastar algunos coronas de soldadura. Que tenemos algunos proyectos que estamos haciendo. Y como pueden ver el equipo funciona. No llega a calentar. Estamos empezando con los desbastes. No se olviden que este equipo tiene 9000 rotaciones por minuto. Y su potencia está comparado a 1550 vatios o watts de potencia. En cuanto al peso este equipo es muy ligero. No llega a pesar ni medio kilo. Su peso es de 450 gramos. Así que para trabajos de larga duración es el complemento perfecto. Estaremos subiendo más contenido, más análisis de herramientas. Estén atentos al canal. 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 Estén atentos al canal.